Siempre ando moquintero, no creo en la palabra hermano, no mentano, pataguachao con todos los fulano, con la tabla siempre cerca de la mano, hasta el Foster lo dijo, las traiciones vienen de los panas más cercanos, por eso no creo, no creo, no creo en nadie, por eso no creo en nadie. En la vida ya nadie está seguro, hasta tu hermano de sangre te traiciona, ni el tabaco ya está viniendo puro, todo se llena antes de que tú coronas, en la vida ya nadie está seguro, hasta tu hermano de sangre te traiciona, ni el tabaco ya está viniendo puro, todos se llenan desde que tú coronas. Yo conozco panas que de boca me han llevado, y siempre han estado disfrazado, y en su mente me han matao, que se han bien metirao, sin ni un hito quedao, y a treinta en la azulita biberoneao, quisieran beberla blandino, pero no es mi sueño, ni mi destino, eso no se le cumple, ni buscando genio, ni adivino, yo estoy cubierto con la gracia de mi Dios divino, que me dan la fuerza, me enfrento obstáculos en mi camino, mira babas, lo matan de dos balazos, hace casi dos años de eso, pero todavía nadie adoro con el caso, hay que cuidarse de esos que son puros, que son los primeros, que por envidia te tiran a llevarte el brazo, amigo más puro, codicia lo tuyo, enamora a tu mujer, y le dice que si se pasa lo tuyo, es verdad que Dios amor, que este mundo te enterecito, porque si soy yo, yo lo destruyo, un poco coro con gente agua, y casi siempre solo, ya que la maldad a la persona le sale, hasta por los poros, muchos hablan de lealtad, por eso no existe nada, ya que se acaba más rápido que un mal poro, por eso no creo, no creo, no creo en nadie, por eso no creo en nadie, en la vida ya nadie está seguro, hasta tu hermano de sangre te traiciona, ni el tabaco ya está viniendo puro, todo se llena antes de que tu corona, en la vida ya nadie está seguro, hasta tu hermano de sangre te traiciona, ni el tabaco ya está viniendo puro, todo se llena antes de que tu corona, la vida me ha golpeado duro, pero sigo firme en pie de guerra, no me doblo por dinero, ni por amor de una perra, he visto hermano matándose por un pedazo de tierra, el amor desaparece, si a lo material te aferra, pana que tiene como tu brócoli, el día que tu te busque, en vez de estar feliz, quieras hacerte un fatality, en Apple no moverse igual, o no tener los quality, no se pueda buscar, se llena y se ponga brutality, este mundo está lleno de demagogia, donde quiera hay una escoria, que te quita por lo tuyo, la traición sale hasta por las manos de una novia, hay que estar guachao con esos cucullos, desde pequeño me dijo mi viejo, mijo yo me la acertoa, no vayas cuidao como actúa, que hay gente que vigila tu paso y espera, anda más que trompierse, pa hacerte más daño con alambre en púa, en el único amor puro, que yo creo en el de mi mamá, no creo en tigre, grillo, caballero ni dama, que estoy claro que la DEMA viene junto con la fama, y que cualquiera te tiende en una cama, por eso no creo, no creo, no creo en nadie, por eso no creo en nadie, yeah, ah, warrior de la cotorra en la vaina, el protegido de Dios, Villapé, lo que creste, el marco, Johnny el Goldón, Gorilla Promotion, Freddy B, en Vayan, Aldo, Pico mi hermano, J Ricky, produciendo, J C, Jain, mucha agua, Roman en alta, chuada Tájera policía bailando y vendó junta acá traje aquí solo